¿Qué es el controlador de carga? Este es el controlador 2, que no funciona correctamente, el cual junto con el controlador 1 desmontaremos posteriormente para observar cuál es el problema que impide que funcione. Utilizaremos el controlador 1 como ejemplo para observar cuál es el fallo en el controlador 2. Como observamos en esta imagen, el regulador da salida a red para inyectar la energía que nos sobre, almacenar a las baterías y conectarla a la placa solar del controlador. Una vez sabiendo su uso y sus funciones, procederemos a desmontarlo para intentar solucionar el problema del controlador. Aquí podemos ver a nuestro compañero Jesús desmontando el controlador 2. Debido al problema de interferencias con el audio del vídeo, por eso vamos a reproducir lo que se decía en el vídeo. Una vez ya con los controladores desmontados, tratamos de buscar problemas físicos en la placa, como cortocircuitos, desconexión total o parcial de los cables, piezas sueltas, entre otras. Tras no conseguir ver con exactitud cuál es el problema, probamos a sacarla de las sujeciones para inspeccionar más a fondo. Así que quedarían las placas sin sus sujeciones. Tras el segundo examinado hemos encontrado un problema en el controlador 2. Tiene tres fallos en la soldadura, como nos indica Carlos en el vídeo. El problema se encuentra en la placa de display. El primero es un fallo de soldadura, ya que al acercarlo demasiado a otro punto de soldadura han provocado un cortocircuito. El siguiente problema es debido a la soldadura, nuevamente han quemado una pieza de la placa. El tercer y último problema encontrado es debido también a una mala soldadura. Estos dos últimos problemas encontrados es posible que hayan llegado a fundir el interior de la placa. Al observar los mismos puntos de soldadura en el controlador 1 que observamos como problemas en el controlador 2, tanto el problema 1, 2 y 3 en este controlador no existe, ya que reserva perfectamente la separación entre los puntos de soldadura. Tras consensuarlo con los miembros del grupo y pedir la opinión del profesor, hemos decidido salvar los elementos no dañados en el controlador 2 para usarlos en caso necesario en los siguientes trabajos. Por ello, desoldamos las piezas necesarias. Identificados ya los problemas y no encontrado forma de arreglar el controlador 2, vamos a volver a montar ambos controladores en sus cascasas. Fijamos las placas en sus posiciones para que no se dañen ni sufran ninguna rotura. Cerramos por último la carcasa con los últimos tornillos. Para terminar, aunque en el vídeo no se ve, pasamos a probar que el controlador 1 siga funcionando tras su desmontaje y montaje de nuevo. Comprobamos que efectivamente funcionaba.